Aquí es amigos, aquí está el paredón, mírenlo, este es el paredón donde nos comentaba, sí, sí pasó por ahí, miren, aquí hicieron otro hoyote, pero un hoyo grandísimo amigos, este sí está grandísimo, miren, toda esta parte de aquí, toda esta parte de aquí es un hoyo, así, todo esto así, creo que es alrededor, y toda esta piedra que está aquí, está abandonada por el hoyo que hicieron aquí, sí, hicieron un hoyo gigantesco amigos, aquí se escucharon amigos, les suena duro, Vean esto amigos, monedas, aquí también había monedas amigos, vean esto, vean esto amigos, vean esto. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están amigos? Buenas tardes tengan todos ustedes, mi nombre es Pirata God Hunter y esta es una búsqueda de tesoros real, miren amigos, el día de hoy vamos a ir tras una leyenda, me comenta el dueño de este lugar, que en este paredón que ven aquí atrasito de mí, han encontrado monedas tiradas y han encontrado monedas incrustadas en la pared, él es dueño de esta zona, él es dueño de todos estos terrenos, entonces pues nos dio permiso de darle una buscadita, a ver que podemos encontrar. Yo no suelo como que buscar en, si ustedes ven mis videos seguido, sabrán que yo no suelo buscar mucho en los paredones porque no me gusta maltratarlos, no me gusta maltratar la historia, pero por esta ocasión, pues ya que él nos dio permiso y ya que él nos dijo y casi nos asegura que han encontrado monedas, pues vamos a hacerlo amigos, ¿no? con el debido respeto e intentando no dañar mucho la construcción. Voy a ir a puros tonos fijos, a puras cosas que yo crea que son buenas, pues a ver si corremos con suerte. Dice que aquí han encontrado varias cosas ya, vamos a aprovechar la oportunidad y vamos a buscar amigos, esta va a ser una búsqueda de tesoros en los paredones. Aquí es amigos, aquí está el paredón, mírenlo, este es el paredón donde nos comentaba. Voy a buscarle por aquí, incluso, aquí se ve, se ven que ya buscaron, esta es la tierra que estaba ahí, entonces vamos a proceder a prender el detector y pues a ver, a ver que si corremos con suerte, ¿no amigos? Este tipo de cosas me emocionan porque pues no, no es algo que yo esté acostumbrado a hacer, ni una forma de detectar a la que yo esté acostumbrado. Vamos a buscar primero entre toda esa tierra que está ahí. Este video se los voy a hacer sin pausas amigos, también para que no se nos haga tan tedioso, a ver que podemos encontrar, ¿no? Vamos a ver, ahí está ya prendido el detector. Todo está aquí, todo este pedazo de aquí, pues era la barda en sí, miren, era la barda. Entonces pues, muchas veces, este tipo de bardas, es que escuché como un sonido raro amigos, eso también es lo que no me gusta de detectar en estos lugares, así como con mucha historia, porque realmente dicen que hasta los vigilantes andan aquí, o sea, los vigilantes del tesoro. No sé, la gente que los enterró está cuidando su tesoro, o algo así dicen. Miren, aquí hicieron otro hoyo. Ya vieron, no suena nada tampoco. Vamos aquí, aquí hay otro hoyo, pero ese hoyo se me hace más como de coyote. Se me hace más como de coyote o de, o de tlacuacha que un hoyo de algo. Pero, miren aquí, miren, miren aquí, esta parte, miren, miren qué vieja es esta barda. Muy, muy antiguo el lugar amigos. Y, incluso, en esa parte de ahí se ve como si fuera un hoyo. Quise escuchar algo. Quise escuchar algo arriba. No me traje ni mi pico. No me traje ni mi pico, amigos. Ay, me espanté. Pero el ping pongter sí lo traigo. El ping pongter sí lo traigo. Vamos a ver. Es uno por aquí. Debajo de esta piedra. Vamos a ver qué es. Vamos a ver qué es. Vamos a bajarle un poquito la sensibilidad. Aquí está, miren, qué es esto. Tal vez una espiga, ¿no? En esta lo utilizaban para, para este, para el maíz. Miren. Pero sí era algo antiguo, amigos. Si estaba aquí. Miren. Estoy justamente arriba del paredón. Esto es el paredón. Esta es la parte de en medio del paredón. Ahí está la otra parte del paredón. Y va así, para allá. Para allá, sí. Ya encontramos algo, amigos. Un pedazo como de fierro. Medio extraño. Vamos a seguir buscando a ver qué más podemos encontrar. Hacemos nuestro detector. Ya no suena nada aquí. Y es que estos detectores, amigos, cuando es una moneda o algo así, no, hombre, suenan de volada. De volada. Vamos por aquí. Por ahí no voy a pasar. Sí, sí, paso por ahí. Miren. Aquí hicieron otro yote. Pero un hoyo grandísimo, amigos, ¿eh? Este sí está grandísimo. Miren. Toda esta parte de aquí. Toda esta parte de aquí. Es un hoyo. Así. Todo esto así. Yo creo que es alrededor. Y toda esta piedra que está aquí. Está abandonada por el hoyo que hicieron aquí. Se hicieron un hoyo gigantesco, amigos. Como de unos dos, tres metros de profundidad. Y sacaron todo eso. Aquí se hicieron un hoyísimo. Ese hoyo sí estuvo manchado, ¿eh? Vamos para acá. Vamos para acá. No hay nada. No hay nada. Pero vamos a fijarle ahí. A ver qué podemos encontrar. No hay nada. No hay nada. Pero vamos a fijarle ahí. A ver qué podemos encontrar. Si fuera una moneda, amigos, suena de volada. De volada nos vamos a dar cuenta si hay monedas. No, las monedas suenan durísimo, amigos. ¿Monedas? Pues al final de cuentas monedas. Vamos a ver aquí. Aquí se escucha algo, amigos. Aquí se escucha algo. Aquí se escucha algo, amigos. Ahí suena duro, ¿eh? ¿Ya vieron? Así ahí suena algo, amigos. Vamos a ver si... Aquí tenemos el pinpointer. Vamos a ver dónde suena. Vamos a subirle un poquito la sensibilidad porque la traemos ya abajo. Aquí, aquí suena, amigos. Aquí suena. Aquí suena, amigos. Vamos a ver qué es. Aquí justamente suena. Es que estoy muy incómodo aquí, amigos. Déjenme ver si con un palito o algo puedo escarbarle. Puedo escarbarle porque suena justo en la hendidura, ¿eh? Justo en la hendidura de ahí. Amigos, miren, miren esto, amigos. Miren esto. Miren esto, amigos. Creo que es una moneda. Amigos, miren eso. Miren eso de ahí. ¿Ya lo vieron, amigos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, amigos? No lo puedo creer. ¿Qué es eso? Creo que es una moneda de plata, amigos. Las conozco muy bien. Muy, muy bien. Estoy casi seguro que es una moneda de plata. Miren. Aquí está. Aquí se ve el canto. Véanla. Allí está adentro, amigos. Y ahora cómo la saco. Tenía razón el señor, amigos. Tenía razón. Hay monedas de plata enterradas aquí. No puede ser cierto, amigos. Ahí está. Miren. Miren, amigos. Mírala. Vean eso, amigos. Vean eso. Ahí está. ¿Ya la vieron? Ya le tuve una foto. Vean esto, amigos. Vean. Miren esto. Miren, amigos. No manches. Es un Carolus III. Ahí se me cayó. Se me cayó, se me cayó. Es un Carolus III de plata. Vean. Creo que lo rayé, amigos, por pegarle. Pero no, sí se ve enterito, amigos. Vean. Carolus III. De pura plata, amigos. No manches. Arale, bueno, mis pantes. Nunca, 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 amigos, había encontrado una moneda en un paredón. Nunca había encontrado una moneda en un paredón. Corté el video porque escuché como que andaba por ahí alguien, me espante. Es que realmente, amigos, buscar en zonas así, buscar en terrenos así, pues, está canijo, amigos. No es tan fácil, o sea, no es tan fácil porque suenan muchas cosas aquí. Y estoy muy emocionado. O sea, dicen que los lugares así los cuidan. Los cuidan la gente que vivió hace muchísimos años. Entonces, pues, sí se sienten vibras, pues, medio extrañas. No, no se sienten, no da miedo, pero se siente una energía extraña. Entonces, miren. Tenía razón el señor, amigos. Tenía toda la razón. Vamos a seguir buscando, vamos a seguir buscando. Aquí todavía alcanzo, eh. Aquí sí alcanzo a buscar, amigos. Aquí en Quito y dejaron otra por aquí. Aquí en este hoyo. No, ¿saben qué? Que vamos a meter el pinpointer. Vamos a meter el pinpointer en estos hoyos. Posiblemente logremos encontrar algo. Aquí en este hoyo. No hay nada. Aquí. Tampoco hay nada, amigos. Recuerden que cuando suena es porque debe de haber forzosamente algún metal. Forzosamente debe haber algún metal, amigos. Y es que estos son puntos que realmente la gente que viene a buscar, pues, no va a encontrarlos, amigos. No, no los va a encontrar. No, no los va a encontrar. ¿Por qué? Porque, pues, no traen detector. O sea, ellos vienen y buscan así. Me contó el señor que vienen y buscan así. O sea, se ponen a buscar entre las piedras, tiran las piedras y todo. Entonces, pues, se alcanza a la ver. Aquí vibra. Escuchen. Escuchen. Escuchen, amigos. Aquí vibra. Aquí vibra. Aquí vibra. Sí, aquí vibra. ¿Qué podrá ver aquí? ¿Qué podrá ver aquí, amigos? Me va a ser muy difícil quitar esta piedra. Creo que hay que escuchar algo. Amigos, miren esto. Amigos, miren esto. Vean esto, amigos. Monedas. Necesita bien había monedas, amigos. Vean esto. Vean esto, amigos. Vean esto. ¿Qué demonios hacen estas monedas aquí, amigos? Un centavo. Y dos centavos, pero de diferente... O sea, este centavo es como de mil. El final es de mil ochocientos. Y este es de principios, parece. Mil novecientos seis. Sí, miren. Están aquí. Hay más. ¿De dónde demonios salieron estos centavos? ¿Quién los guardó? ¿Por qué los guardaron? ¿Qué, qué? ¿Por qué, amigos? ¿Por qué? ¿Por qué los dejaron aquí? ¿Qué ganaba la gente con guardar aquí ese dinero? ¿Por qué lo dejaron? ¿Por qué nunca se lo llevaron? Créeme que esto es una experiencia muy distinta para mí, amigos. Nunca, nunca, nunca había encontrado yo algo así. Nada más eran esos dos, creo. Sí, solamente eran esos dos centavos. Pero qué extraño, ¿no, amigos? Es muy extraño. ¿Por qué? O sea, encuentro una moneda de plata aquí, aquí abajo. Y aquí, una moneda que prácticamente son... Los jardines, los carrulos son de principios de 1800. Estos son de finales de 1800 y principios de 1900. Entonces, son 100 años de diferencia. 100 años guardada. Esta la guardaron y 100 años después guardaron las de aquí. ¿Por qué? No lo sé. Pero lo que hizo el señor, lo que me dijo, era totalmente cierto. Estoy muy emocionado, amigos. Realmente, nunca, nunca, nunca había yo encontrado algo así. Más que la vez del árbol. No sé si se acuerdan que adentro del árbol encontré monedas. Pero, pues, realmente que yo encuentre, así, cosas ocultas dentro de las paredes, pues, nunca... Si se dieron cuenta, no le hiciese daño a las paredes. Entonces, simplemente, pues, de los hoyos que ya hicieron, esta moneda estaba aquí superpuesta. Entonces, pues, yo no rompí la pared ni nada. Simplemente, el detector fue el que me avisó. Los detectores son los que me ayudaron a encontrar las monedas. Amigos, estoy muy contento. Estoy muy contento. Vean esto. Vean esto. O sea, vean esto, amigos. Dos monedas de centavo. Este tipo de riesgos a mí me gustan mucho. ¿Por qué? Porque, pues, no, hombre. No, o sea, nunca te imaginas que vas a encontrar este tipo de cosas. Estoy yo acostumbrado, amigos, realmente, a encontrar monedas, este... Pues, así, normal, ¿no? Normal en los terrenos. Pero encontrar una moneda aquí, así, es increíble para mí. Es increíble. La verdad es increíble. Aquí está la de plata, miren. Vean, vean eso, amigos. Vean eso. O sea, es increíble para mí todo esto. No, qué chulada, amigos, qué chulada. Estoy muy contento, honestamente. No sé si se escucha mi voz. Pero, o sea, la felicidad, la alegría de poder encontrar cosas así. Qué chido, amigos. Vean. Les digo, son especiales. Yo de estas monedas he encontrado muchas, muchos carolos de estos, muchos, amigos. Pero adentro de un paredón. O sea, que alguien le haya llegado y le haya escondido a propósito y llegue yo y la encuentre años después. Pues se me hace como un extra, ¿no? Como algo que tiene mucho valor, ¿no? A esta moneda le voy a hacer algo. A lo mejor le mando a hacer un cospel alrededor y me la cuelgo, tal vez. Es suerte, amigos. Esto es suerte total. Es suerte total. Vean incluso esta. Esta de centavo. Por el tiempo, cómo se hizo de aquí. Como verdosa. De aquí. Miren. Esta también. Como que se puso como gris. A lo mejor estaban juntas así. Por mucho tiempo. Así, miren. Por mucho tiempo pudieron haber estado así. Cientos de años, amigos. Cientos de años. Y lo vengo a encontrar yo aquí. Qué suerte, amigos. Qué suerte. Bueno, amigos. Pues vámonos. Ya, ya, ya. Me voy con esto bien contento, honestamente. Me voy súper contento. Porque yo nada más dije. Pues les voy a grabar un video de volada. A ver qué podemos encontrar. Yo quería pegarle a este paredón precisamente. Que me llamaba la atención. Y pues miren. Sí, corrí con la suerte, amigos. Vámonos, amigos. Ya vámonos. Estuvo perfecto. Ya también ya me quiero ir. Porque, porque se está haciendo un poquito de noche. Y, y les digo que estos, estos lugares. Sí se ponen medio, medio tenebrosos de noche. Por la esencia, la vibra que tienen estos terrenos. Entonces, pues, prefiero irme. Honestamente, honestamente. Prefiero irme. Antes de que, pues, nos vayan a dar un sustito, ¿no? Porque realmente mi carnal y yo sí hemos visto bastantes cosas. Me han pedido que haga un en vivo como los que llegué a hacer antes. En los que les cuento las cosas paranormales que vivimos Foster y yo. Próximamente los haré. Pues nada, amigos. Vámonos. Vámonos de aquí. Estuvo excelente, excelentísimo, excelentísimísimísimo. Gracias, Bardita, por esos dos regalitos. Tres regalitos. Pues nada. Vámonos recio, amigos. Vámonos recio. Qué chido. Qué chida situación. Ya ando bien cansado y bien azuleado. Estuvo perfecto. Fue una búsqueda fenomenal. Amigos, esta aventura finaliza aquí. Les quiero dar gracias por el apoyo. Les quiero dar gracias por ver mis vídeos. Y pues nada. Aquí finalizamos. Les quiero dar gracias por ver mis vídeos. Gracias.